Tu seré ya ni me hable Tengo mucho que decir Y mis lágrimas de mañana Fueron las rimas en ti Creas mi camino, mucho más que decir No te lo pido, no te lo sabes Tienes me impreso, te daré lo que Te está perdiendo, perdiendo la fe Porque nada de ver más que tu seré Y en el año que hoy te lo sé Será que eres que yo leo Que no te lo pido No te lo pido, no te lo pido No te lo pido, no te lo pido ¡Gracias!